He accedido a www.google.com y en el cuadro de búsqueda he colocado Outlook. Aquí como se muestra en esta parte, Outlook, y nos muestra la lista de resultados. Aquí dice Outlook.com, voy a acceder a la primera opción. Y nos muestra para iniciar la sesión con nuestra cuenta de Outlook. Hay algunas veces en la que te muestra la página principal de Microsoft Outlook. Vas a presionar clic en iniciar la sesión y nos enviará a la misma pantalla. Aquí vas a colocar tu correo electrónico, tu número de celular vinculado a tu cuenta de Outlook o tu cuenta de Skype. Clic en siguiente, luego de colocar los datos que te piden, cualquiera de las otras opciones. Clic en siguiente y nos muestra un capabón para la contraseña. Luego de colocar tus accesos vas a presionar clic en iniciar la sesión y nos enviará a nuestra cuenta de Outlook como puedes aquí observar. En este caso vamos a configurar la respuesta automática en Outlook. Nos ubicamos en la parte superior derecha donde dice configuración, a la derecha de la S de Skype. El símbolo de Skype, clic aquí. Y vamos a ir donde dice ver toda la configuración de Outlook. La ruedita, aquí nos muestra configuración rápida y ver toda la configuración de Outlook. Aquí clic. Y nos muestra varias opciones como puedes observar. En el menú de la parte izquierda nos muestra tres opciones. General, correo de calendario. Vas a seleccionar correo. Y luego nos muestra un submenú que nos muestra varias opciones. Vas a ir a la última opción que dice respuestas automáticas. Aquí como puedes observar dice respuestas automáticas. Y nos va a configurar la opción. Aquí dice use las respuestas automáticas para informar a otros usuarios de que está de vacaciones o de que no pueda responder el correo electrónico. Puede establecer que el envío de la respuesta se inicia y finalice a una hora concreta. Pero también puede mantenerlo activo hasta que lo desactive. Aquí dice activar las respuestas automáticas. Como puedes observar se encuentra desactivado. Yo lo voy a activar. Y aquí dice enviar respuestas solo durante un periodo. Y aquí yo puedo seleccionar esto. O puedo dejarlo hasta que yo lo desactive de forma manual. En este caso yo voy a activarlo para que se envíe solamente durante cierto periodo. Lo selecciono. Y aquí nos muestra la hora de inicio. En este caso yo voy a hacer que se realice el día de hoy. A partir de las 3 y 30. Y voy a hacer que finalice el día 9. A la misma hora. Aquí está y nos muestra 3 opciones. Bloquear mi calendario durante este periodo. Rechazar automáticamente nuevas invitaciones de eventos que tengan lugar durante este periodo. Rechazar y cancelar mis reuniones durante este periodo. Aquí puedes seleccionar las opciones que tú desees. Yo en este caso no lo voy a marcar. Voy a dejarlo tal y como está. Para que se sigan realizando las acciones. Aquí lo que es más importante es el mensaje. Aquí voy a colocar lo siguiente. Aquí voy a colocar. Me encuentro de vacaciones. Contratar al señor Luis Valdivia. Llamar al número tal. Aquí puedes cambiarle lo que viene a ser el formato. Voy a colocar todo en negrita. Llamar al número lo voy a colocar en cursiva. Aquí puedes cambiar la fuente. Aquí puedes aumentar el tamaño de la fuente también. Lo voy a colocar a 18 o en este caso a 14. Aquí puedes utilizar el subrayado. Puedes utilizar el resaltar. Yo voy a hacer que se resalte el número. Aquí. De color. Y aquí puedo también cambiar el color del texto. Aquí nos muestra el color. Colocarlo rojo. Aquí también tiene más opciones. Tienes opciones de viñetas, de numeración. Reducir sangría. Aumentar sangría. Cita. Colocar a la izquierda, al centro, a la derecha. Yo voy a dejarlo en la izquierda. Y de esta forma ya tenemos nuestro mensaje para la respuesta automática. Recuerda que tienes dos opciones. Es seleccionar enviar respuestas solo durante este periodo para que lo envíe en este rango de fechas. Hora de inicio, hora de finalización. O desactivar la opción para que envíe la respuesta automática indefinidamente. Hasta que tú accedas nuevamente a tu cuenta de correo electrónico y puedas desactivarlo. Yo lo voy a dejar en estos rangos de fechas para que puedan los usuarios recibir la respuesta que acabo de configurar. Y luego de esto voy a presionar clic en guardar. Y dice las respuestas automáticas están activadas. Puedes desactivarlo si es que tú deseas. Aquí se muestra los que nos activar. Y voy a hacer la prueba. Voy a enviar un mensaje de otro correo electrónico hacia este correo electrónico para que pueda ver como este correo electrónico responde automáticamente al correo que va a enviar el mensaje. Aquí ya he accedido a otro correo electrónico que tengo de prueba. Voy a nuevo mensaje. Y voy a enviar un mensaje. Aquí voy a colocar el asunto. Asunto. Y aquí voy a colocar el mensaje. Y voy a colocar un correo electrónico. En este caso voy a colocar el correo electrónico. Del cual yo deseo recibir la respuesta automática. Voy a colocar el correo. Aquí ya se ha mostrado. Y aquí ya está el asunto del mensaje. Y voy a enviarle un correo. Enviar. Esperamos unos segundos. Está enviando. Se puede deshacer el envío. Como puedes observar. Se puede cancelar el envío durante un tiempo. En este caso yo te lo voy a mostrar. En próximos tutoriales. Como cancelar un envío de correo en Nohlook. Aquí está enviando. Esperamos. Ya lo he enviado. Luego de 10 segundos. Y como puedes observar ya. Se muestra la respuesta automática. Aquí dice. El asunto. Aquí está. Como puedes observar. En la bandeja de entrada principal. Hay algunos casos en las que se muestra. En la bandeja de spam. O en correo no deseado. Pero en la mayoría de casos. Se muestra en la bandeja principal. Accedo aquí. Y aquí me muestra ya el correo. Aquí está. La persona. Que ha respondido. Aquí está. Me encuentro en vacaciones. Con la tal señor Luis Valdivia. Y llamar al número tal. Aquí está. Esto viene a ser. La respuesta automática. Aquí está la respuesta automática. Con los pasos que te acabo de mostrar. Vas a poder configurar. Respuestas automáticas. De forma rápida y sencilla. Si deseas. Desactivar las respuestas automáticas. Accedes. A tu cuenta. Luego. Te ubicas en configuración. A la derecha del símbolo de Skype. Clic. Y luego vas a ver. Toda la configuración de Outlook. Y luego va donde dice. Correo. Respuestas automáticas. Y luego lo desactiva. Dice. Las respuestas automáticas. Están activadas. Lo desactivas. Y luego clica en guardar. Y de esta forma. Vas a desactivar. Las respuestas automáticas. Luego. Del uso. Durante tu ausencia. O si te encontraba de vacaciones. Bueno. Eso es todo por el video tutorial. No te olvides de suscribirte al canal. De dejar tu like. De compartir el video. En las redes sociales. Y de dejar los comentarios al video. Para que las personas se beneficien. Con las respuestas que pueda brindar. Bueno. Mis queridos amigos. Nos encontramos. En este siguiente video tutorial. No te olvides de seguir los videos. Para que sigas con tu aprendizaje. De computación informática. Y de redes sociales. Nos vemos en este siguiente video tutorial. Amigos. Un fuerte abrazo.